...de todo, sin ti no hay mano que tomar, sin ti me desgarro como un barco en una turma... Me abandonaste Adi, dejaste a papi empujar la vara de Dios en mi, gracias Adi, gracias por ayudarme a encontrar a Dios Adi... Kailin, lo siento tanto, el amor de Dios me llena tanto, estoy llena de Dios, tú, hijo de, hijo de... Adeline, dejaste entrar al diablo, jódete viejo podrido, violador, asesino... Soy el profeta de Dios Adeline, todo lo que hago es por su voluntad... Siento no haber tenido tiempo de limpiar este horrible lugar... La criatura solo murió, como si Dios supiera que necesitabas la celda... Mamá, mamá sabes lo que hace, violó a Kailin, la volvió una de esas cosas... Eso fue mi culpa... Ella, intenté explicarle las nuevas formas de Dios, pero ella... Ella entró en la celda con la criatura, para cuando el hombre lo separó era muy tarde... Oh Adeline, ¿por qué volviste? En el otoño el bebé habría venido y tú no hubieses visto eso... Mamá, ¿ves? Kailin trató de matarse porque él la violó, y tú lo dejaste... No violar, amar... Es la nueva forma Adi, la forma de Dios... Viste que la tenemos con vida, para salvar al bebé... Mamá, eres asquerosa... Debes tener fe... Rezo por tu alma todo el tiempo, cariño... Eres su madre... ¡Nuestra madre! Es un nuevo mundo Adi... Dios lo ha limpiado... Él guía la mano de tu padre... La línea del profeta debe seguir fuerte por los días venideros... ¿Y Dios le habló antes? ¿Cuando violaba a Emily? Bien... La aguja debe estar en el punto más alto de la villa... ¿Ahora qué pasa? Debí haberte llamado Lilith... Envía a Sam para cubrir tu puesto... Las criaturas ya vienen... Es muy tarde para desviarlos... Reza para que el Señor nos cuide y que sigamos sin ser vistos... Rezo para que no nos maten... Esto no es el paraíso... Es la locura de un jodido enfermo... Que le gusta fastidiar niñitas... Felicidades papi... Has rehecho el mundo a tu imagen... ¡Debes ser Dios mismo! El diablo está en ti niña... ¿Es por eso que nunca intentaste cogerme papi? ¿O es porque sabías que yo te mataría? Y el Señor dijo... ¡Los malditos serán castigados! Y... Con su voluntad... Se arrepentirán de sus pecados... No eres de mi sangre... Esta es tu sangre... La de las bestias... Una gota de ella revelará tu verdadera identidad... ¡Funciona! Estamos matando a los bastardos... ¡Dios mío Joseph! ¿Qué has hecho? Ella no es... Nuestra hija... Ven cariño... ¡Vamos! ¡Ay dulzura descansa! Todo estará bien... ¡Joseph! No me cuestiones mujer... Ella es una bestia... Ya no es más una herramienta para aprender... Sabes que hice lo que debía... Yo te creo... ¿Qué estás haciendo? ¡Maldición Joy! La multitud me necesita... Si vamos a sobrevivir esta noche... Quizás no se supone que lo hagamos... Quizás llegamos tan lejos... Porque aún tenemos cosas que hacer... ¡Joyce! ¡Joyce! ¡Abre esta puerta! ¡Mamá! ¡Corre Adeline! ¡La familia te necesita! ¡Eres la única con ojos! ¡Oh Jesús! ¡Duele! ¡Joy! ¡Joy! ¿Qué hiciste? No hubo opción... La supuesta utopía que construimos fue arrasada en solo cuestión de minutos... Debíamos irnos... Pero antes... Había una cosa que debía hacer... ¡Kailin! ¡Estoy tan feliz Adi! ¡Tan feliz! ¡Dejaron a mi bebé! ¡Para mí! ¡Y maldita sea si ella no sabe bien! Perdí mi fe ese día... Si no... Me hubiera tirado y muerto en ese momento... Todo esto... Nada de ello... Tenía que ver con Dios... Un idiota creó estas cosas... Y se esparció por todo el mundo... Podía tratar... Y vivir con ello... O no... Por mí... Por Hannah... Por Marily... Por Ellie... Por Joseph... Y Matthew... Por mi familia... ¡El hijo vivir! Tienden a juntarse en pequeños grupos de 5 a 15... Les decimos... Manadas... Una manada más grande de 15... Tiende a encogerse rápido... Siempre supusimos que si nos escondíamos lo suficiente... Esto pasaría... Y se consumirían ellos mismos... Aún podría ser... Pero empezamos a ver esto más y más... Cuando no había gente alrededor... Entraban en una clase de estupor... Una especie de modo de conservación... Sí... Quizás puedan consumirse solos algún día... Pero eso iba a tomar mucho tiempo... A menos que nosotros ayudáramos... Éramos 8 fuertes entonces... Sin contar a Baby Ellie... Hannah, Marily, Jack, Kate y yo... Éramos del núcleo... Añadimos a una pareja casada... Lisa y Mark... Tenían un bebé que murió cuando la guardería fue invenida... También un niño llamado... Escuchen esto... Jetro Tully... Verdadero nombre... Apenas de 18 y con ojos tan grandes... Que no sabía cómo había vivido tanto... Hasta que lo vi disparar un rifle... Era un buen grupo... Habíamos perdido solo un hombre... Fue en nuestra segunda incursión... Se llamaba Roger... Uno de los viejos discípulos de papá... Honestamente... No valía mucho... La peor parte fue que nos perdió un caballo... Estos 6 eran todo lo que teníamos... Los caballos lo eran todo... Sin los caballos... Éramos carne muerta... Kate... No sé qué haría sin ella... Kate era mi mano derecha... Y tenía todo bajo control... Kate patea traseros... Hannah no podría disparar un arma para salvar su vida... Pero... Cuidó de Ellie... Y ya no era tan delicada... Y Mary Lee... Resultó ser una tiradora natural... Marcamos los cinturones por cada manada que golpeamos... Cuando Nuevo Paraíso cayó... Tomó como dos meses ahuyentar a los cruzados... Para entonces viajamos por Montana y las Dakotas hacia Canadá... Oímos rumores de que la armada canadiense alejó a los cruzados... Y estaban esperando por la frontera... Pero no vimos nada... Canadá siquiera tiene armada... Para Pico... Empecé a preocuparme... Mis hermanos Matthew y Joseph... Pronto se dirigirían a Nuevo Paraíso... Son muy listos para ser atrapados con los pantalones abajo... Pero quién sabe a dónde irán de ahí... Quizás nunca los encuentre... Las decisiones del grupo recayeron en mí... Fueran buenas o malas... Me encargaría de proteger a mi familia a toda costa... Incluso si ellos no estaban de acuerdo en todo... En especial Hannah... Queriendo siempre hacer su voluntad... Tal vez le daría más libertad si no fuera tan infantil... Pero Matthew y Joseph regresarían a Nuevo Paraíso... Y además de encontrar una tierra desolada... Quiero que me encuentren a mí... Es lo único que me mantiene aún de pie... Volver a reunirme con ellos... Feliz o no... Hannah iba a estar bien... Aunque ella y yo no nos íbamos a llevar muy bien por un buen rato... Una semana después cruzamos Dakota del Sur hacia Nebrasca... Donde esperaba interceptar a Matthew... Pero algo nos interceptó primero... ¿Qué tal, gente? Soy Harris... Nos vimos andar desde las colinas... ¿Por qué no mejor... Guardan sus armas... Y bajan de sus bonitos caballos? Así podemos tener una... Amistosa conversación, ¿no? Tenemos mujeres y niños aquí... Pues... Por eso es que los paramos... Creímos que... Su protección es algo débil... ¿Tienen cero en los oídos? Deberíamos... Pelear juntos... Contra los cruzados... No robarnos entre nosotros... ¿Me llamas ladrón, pendejo? Solo por eso les quitaremos su mierda... Porque claramente no podemos confiar en ustedes... Si disparan, le darán a los caballos... ¿Y dónde estarán cuando se acabe la gasolina? Escuchen esto, chicos... La pequeña vaquerita cree que está a cargo... ¡Marily, dispara! ¡No maten a los caballos! ¡Maldita estúpida! ¡Vayan por ellos! ¡Kate! ¡Maldita sea! ¡Dejen de disparar a los caballos! ¡Solamente matenlos a ellos! ¡A ellos! ¡Malditas! ¡Al carajo con ustedes! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos ya! ¡Bajen ahora! ¡O me cogeré el cerebro de la niñita por sus dientes! ¡Mientras los demás se desangran! ¡Ambos váyanse! ¡Intenten hallar a Matthew y a Joseph! ¡Díganles que los amo! ¡Buena suerte! ¡Maten! ¡Matenlos a... ¡Mathieu! ¡Mathieu! Hola, hermanita. Parece que fueron mil años, ¿no? Puedo decir honestamente que ese fue el momento más feliz de mi vida. Minutos después tendría que lidiar con mi pierna rota. Que Mark estuviera muerto y Jethro y Lisa estuvieran en mala forma. Lisa más mentalmente que física. Que la mitad de los caballos estuvieran muertos. Era un completo desastre. Y era todo culpa mía. Y lo peor de todo, por esto no alcanzaríamos a Joseph antes de que llegara a Nuevo Paraíso. Y es ahí donde veríamos a mamá otra vez. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.